De todos estos temas que recién anunciábamos del día histórico que es el 30 de octubre, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el juicio político que está enfrentando la Cámara de Diputados, de los espionajes ilegales, estamos en comunicación con el diputado Miguel Base, que es un prestigioso dirigente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, es integrante de la Comisión Bicameral, es integrante de la Comisión de Inteligencia y también integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. Diputado, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Sí, buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos, diputado. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, vamos a empezar de atrás para adelante. Con la Corte Suprema de Justicia de la Nación continúan ustedes, integrantes de la Comisión, con este circo, con esta fantochada con el juicio político a la Corte, que han citado para el próximo 7 de noviembre a los cuatro integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país y quería saber qué expectativas tienen. ¿Piensan que alguno de los ministros de la Corte irán, no irán? ¿Qué pasará? Yo creo que... A ver, la verdad es que, como usted acaba de decir, nosotros siempre planteamos justamente una fantochada, este término que usted acaba de utilizar. Nos parece que no hay ninguna razón, pero ninguna razón en la Argentina que justifique un juicio político a los miembros de la Corte. Nos parece que además es un atropello peligroso a la división de poderes, que es realmente una actitud compleja. Lo que pasa que, bueno, naturalmente, tampoco el oficialismo tiene el número suficiente en la Cámara de Diputados, en el Pleno de la Cámara de Diputados, como para aprobar cualquier cosa que surja de esta comisión de juicio político. Pero más allá de eso, la actitud del oficialismo a mí me parece realmente lamentable. Jamás se justificó que avanzaran en esta dirección. No se puede pretender hacer un juicio político a la Corte, cuando en realidad lo que están haciendo es generar un enfrentamiento con la propia Corte y con la justicia por un tema vinculado con intereses particulares, en el caso de la corrupción de muchos funcionarios generalistas. Y por otro lado, por intereses políticos que tienen que ver con el tema de la coparticipación y la distribución de recursos entre las distintas provincias, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Así que nosotros, desde el inicio de este juicio, dijimos que esto era una barbaridad, que era un atropello a la independencia de los poderes en la Argentina. Y bueno, nos parece que no se justifica de ninguna manera. Yo creo, sinceramente, que los miembros de la Corte seguramente no van a participar de la reunión. Me da la impresión de que... No sé, obviamente, naturalmente, que no he hablado con nadie, con ninguno de ellos. Pero me parece que no se justifica su participación y no sé si presentarán algún escrito o algo por el estilo, ¿no? Y después de esto, diputados, ¿cómo sigue esto del juicio político? ¿Qué se va a llevar al plenario si se aprueba? Porque, bueno, de hecho, el kirchnerismo tiene un diputado más dentro de la comisión, o sea que para que pase al plenario, tienen número, pero me da la sensación que no tienen número para iniciar el juicio, ¿no? Claro. Efectivamente es así. Ellos siempre tuvieron número en la comisión de juicio político, porque tienen un miembro más, como para sacar un dictamen y que eso pase al centro de la Cámara, o naturalmente en la Cámara no tiene un número para que esto prospere, digamos, que el juicio político prospere. Así que esto también lo resulta, nosotros dijimos desde el inicio, que en definitiva esto es una apuesta en escena del oficialismo, para tratar de instalar este debate de la manera más espectacular posible, para tratar de instalar este enfrentamiento con la justicia, para hacer denuncias que la verdad que no tienen ningún tipo de razonabilidad. Así es que nos parece, nosotros de entrada dijimos que justamente esto era la puesta en escena de una fantachada, como usted acaba de decir, que no se justifica de ninguna manera. Porque además, el problema es que esto no es que no tiene consecuencias, tiene consecuencias. En cualquier país del mundo, cuando uno advierte que el oficialismo, que es naturalmente depositario del poder del poder ejecutivo nacional, y además tiene una presencia muy importante en el Congreso, impulsa un juicio contra la Corte, uno dice, bueno, en este país realmente hay serios problemas institucionales, hay falta de responsabilidad, hay falta de seriedad de parte de la política, entonces es muy difícil pensar en ese país como una alternativa seria para realizar cualquier tipo de inversión o avanzar en cualquier tipo de acuerdo económico, económico y político. Pero digo económico porque justamente en la Argentina que tenemos que resolver tantos problemas vinculados con la economía y que necesitamos de la inversión, que necesitamos de la mejor instalación de Argentina en el mundo, impulsar un juicio a la Corte es prácticamente decirle al mundo, miren, en realidad, lamentablemente, nosotros somos una republiqueta, no sabemos hacer las cosas como corresponde, entonces no confíen en nosotros, confíen en países más serios y más responsables. Así que me parece que ese tipo de actitudes muy poco contribuyen a mejorar la situación de la Argentina. Ahora, diputado, usted estuvo por cuestiones de realidad cuando el diputado Leopoldo Moró era presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, fue presidente de la Cámara de Diputados, tuvo un vínculo y una militancia muy activa en forma conjunta. Cuando se encuentran ahora, ¿pueden discutir o pueden charlar amigablemente? Sí, en realidad son dos cosas distintas. Digamos, Moró es un hombre con mucha experiencia política, con convicciones, yo la verdad que debo decir que creo que Moró tiene sus propias convicciones, desde mi punto de vista, tiene un error en este tema en particular, pero se puede dialogar, se puede intercambiar opiniones, lo que no significa que coincidamos, por supuesto, en todas. En algunas cosas coincidimos, como podemos coincidir todos, en el sentido de los problemas que tenemos en la Argentina, del diagnóstico que tenemos en la Argentina, pero en realidad, bueno, tenemos una mirada distinta respecto de cómo hay que salir de esta situación. El problema es que en la Argentina, desde mi punto de vista, lamentablemente, hemos cometido tantos errores que muchas veces todos tenemos razón en la crítica que le hacemos al otro. Y la verdad que es un problema porque cuando desde el kirchnerismo se nos critica a nosotros por el funcionamiento de la economía en el gobierno de Cambiemos, yo debo decir que tienen razón, en el gobierno de Cambiemos la economía lamentablemente no funcionó como nosotros creíamos que funcionara. Así que debo reconocer que en ese sentido las críticas son restartadas. Y cuando nosotros criticamos al kirchnerismo por corrupción, por la falta de respeto a las instituciones, por el atropello justamente a los sectores en medio de la sociedad y al funcionamiento de la economía, también tenemos razón. Yo creo que ya ha llegado un momento en el que tenemos que asumir desde la política que tenemos que empezar a hacer las cosas con mucho más seriedad, con mucho más límites, con los límites que en definitiva tenían los propios dirigentes políticos hace 40 años cuando recuperamos la democracia. Ahí había límites, cada uno sabía que en definitiva había cuestiones que no podía sobrepasar. Bueno, me parece que nosotros desde la política tenemos que asumir que hemos llegado hasta acá en una situación muy compleja, que todos tenemos grado de responsabilidad en este estado de cosas, pero bueno, también tenemos la obligación de señalar los errores y desde ese punto de vista nosotros marcamos nuestra diferencia muy importante con el gobierno kirchnerista que, como digo, en las cuestiones institucionales ha tenido una actitud lamentable y destructiva para el país. Diputado, cuéntenos su opinión. Mañana 30 de octubre se cumplen 40 años del triunfo de Raúl Ricardo Alfanzín, y sé que el radicalismo va a hacer distintos actos en distintos puntos del país justamente para recordar este día histórico. Sí, sí, hay una actividad programada desde el Comité Nacional, recomendada desde el Comité Nacional para que se realicen distintas actividades. Desde el Comité Nacional también se puso en marcha una campaña para recordar y revalorizar, digamos, aquellos conceptos principales que de alguna manera eran rectores del accionar de la política de la Unión Cívica Radical y particularmente de Raúl Alfanzín. Así que, bueno, justamente la idea es esta, ¿no? La idea es tratar de recordar, pero no con una actitud nostálgica, sino de alguna manera nosotros entendemos que es necesario reinstalar esos valores, esos principios, esos conceptos principales con los que Raúl Alfanzín y en general el Partido Radical actuaba en 1923, el 20 de octubre, que de alguna manera informaban, por decirlo así, la propuesta de la Unión Cívica Radical. Y, bueno, a partir de allí tratar de recuperar esas posiciones que yo creo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que desde la política tendremos que recuperar aquellas cuestiones principistas, aquellos valores, aquellos grandes objetivos. Creo que también en la política hemos perdido los grandes objetivos, en la política argentina. Tenemos que recuperar estas cosas. Nosotros no podemos terminar, en definitiva, en el debate que hemos terminado en el país, tan simplificado, tan falto de profundidad política, con tan poca propuesta para resolver los problemas de la sociedad argentina. Si nosotros no estudiamos... A ver, no puede ser que en el año 83, 84, el radicalismo tenía un claro concepto de que había que rediscutir la educación en la Argentina y por eso desde el gobierno de Alfanzín se impulsó nada más un debate en el conjunto de la sociedad con aquel famoso congreso pedagógico que se hacía para rediscutir el perfil de la educación argentina y 40 años después retrocedimos en la calidad educativa y ni siquiera tenemos la posibilidad de darnos ese debate, ni siquiera ya nos planteamos la necesidad de darnos un debate respecto a la calidad de la educación en la Argentina. La verdad es que hemos retrocedido desde el punto de vista conceptual de manera increíble y bueno, y me parece que estas cosas, estas como tantos otros ejemplos que podríamos dar, hay que discutirlas muy seriamente y para eso hay que recuperar calidad política. Seguro. El kirchnerismo generó la grieta de los argentinos, pero además ahora también provocó la grieta en el PRO, la grieta en el radicalismo, yo escuchaba a prestigiosos e históricos dirigentes de su partido, el Changi Cáceres, Marcelo Stubrin, Elisa Carrió, Facundo Suárez Lastra, que todos pregonan ahora votar en blanco, porque ninguno de los dos candidatos que han sido elegidos popularmente pueden representar intereses serios para los argentinos. ¿Usted de qué lado está? Sí, yo coincido, yo creo que el resultado de la elección es muy malo desde el punto de vista, que nos pone a la Argentina nuevamente en una situación compleja, en una situación en la que en definitiva la sociedad tiene que elegir por un gobierno que no tiene propuestas claras para resolver los problemas. A ver, está claro que la propuesta que encabezan masa es muy similar o práctica o la misma que tiene el gobierno en este momento. Y la verdad es que la gestión del kirchnerismo en este momento es muy mala y nos ha llevado a agravar todos los problemas que tiene el país. Nosotros tenemos una situación económica muy pero muy compleja, todos conocemos esto, es como una situación social muy compleja y tenemos además muy poca expectativa de superar esto en un mediano plazo a partir de que no hay una propuesta seria y responsable de parte del gobierno. Así es que la continuidad de masa de alguna manera representa la continuidad de esta situación. Y la verdad es que la propuesta de mi ley era desde nuestro punto de vista una propuesta absolutamente irresponsable. Nosotros lo dijimos durante toda la campaña y no nos vamos a decir ahora, nosotros dijimos que eso era un salto al vacío, que efectivamente un candidato a presidente no puede decir con tanta tranquilidad vamos a dolarizar la economía, vamos a eliminar el Banco Central, cuando en realidad prácticamente ningún país serio del mundo tiene dolarizada su economía, ningún país serio del mundo todo eliminó su Banco Central, todos tienen Banco Central porque todos los países naturalmente pretenden tener un manejo de su propia moneda y de su propia economía. Así es que la verdad es que en la Argentina hay que crecer de otro lado, no se trata de eliminar el Banco Central, se trata de lograr mayor productividad, bajar los impuestos obviamente, reducir el gasto del Estado, va a ser el gasto del Estado más eficiente, en eso podemos coincidir con todos los que lo plantean, pero nosotros necesitamos producir más, tener mayores niveles de productividad, poder exportarle más al mundo, y bueno, este es el objetivo que tenemos que tener, no se resuelve la situación diciendo solamente vamos a recortar gastos. Y mucho menos, por ejemplo, para nosotros, desde nuestro punto de vista, decir que la educación va a terminar en definitiva administrándose por voucher, y bueno, es sacar la responsabilidad que tiene el Estado, desde Sarmiento en adelante, de tratar de garantizar un pueblo, una sociedad con un nivel educativo importante. Por eso ahí nosotros tenemos diferencias realmente profundas, y lamentamos, yo lo digo con toda sinceridad, lamento muchísimo, que Juntos por el Cambio, en lugar de tener una propuesta clara en este sentido, haya caído en un debate con muy poco contenido a lo largo de la campaña electoral, sin propuestas claras, porque nosotros debimos haber dicho cómo hacíamos para crecer en la Argentina, y podríamos haberlo dicho, pero la verdad es que no lo hicimos, cómo hacíamos para crecer desde el punto de vista económico, cómo hacíamos para recuperar la calidad de la educación en la Argentina, cómo hacíamos para mejorar la situación laboral, la situación tributaria. Bueno, y terminamos en definitiva en esta situación generada por la actitud de Macri y lamentablemente de Patricia, que definieron el acompañamiento al programa de mi ley, cuando en realidad ellos son depositarios del poder, Patricia y la fórmula presidencial fueron depositarios del poder que les dio el voto de la gente el 22 de octubre. Pero nadie puede utilizar ese poder que le da el voto de la gente para después decidir políticamente hacia dónde vamos. Por eso me parece muy bien lo que hizo la Unión Cívica Radical, de declarar la neutralidad desde el punto de vista institucional, porque no somos ni parte del kirchnerismo, ni parte de la propuesta de mi ley, y obviamente cada afiliado, cada simpatizante al radicalismo, sabrá de acuerdo a la concepción que tenga de los distintos temas del país, a quién prefiere votar o si prefiere votar en blanco, ¿no? Seguro. Diputado, la última, y se la pregunto al integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia, digamos. La semana pasada hablábamos aquí en el programa con un camarista federal, un integrante de un tribunal oral federal, que justamente fue uno de los que condenó a Cristina Fernández y además fue víctima de espionaje ilegal, al igual que muchos jueces federales, que muchos fiscales, incluso los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y allí nos enterábamos en una investigación que realiza el doctor Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene detenido a un ex policía federal, Ariel Sancheta, y se peritó sus teléfonos y allí se comprobó, entre otras cosas, que hacía inteligencia, bueno, no sólo a jueces y fiscales, sino también a periodistas, y bueno, también se detectó que tenía vínculos con funcionarios de la AFIP, con funcionarios o agentes de inteligencia, con varios organismos estatales, incluso cobraba de un organismo controlado por el kirchnerismo, tenía vínculos con Rodolfo Taylade, que además es integrante del Consejo de la Magistratura y también integrante de la Comisión de Juicio Político, bueno, fue uno de los que impulsó el juicio político a la Corte. Digo, ¿cómo se puede hacer para terminar con todo esto, para terminar con los carpetazos, para terminar, para usar realmente los servicios de inteligencia para que nos cuiden a los argentinos y no para que nos investiguen? Bueno, hay que repensar rápidamente este tema de los servicios de inteligencia. Yo creo que es uno de los temas que no pudimos resolver o no quisimos resolver desde el 83 en adelante. Yo creo que Alfonsín no pudo, porque todavía naturalmente en el 83 estaban los servicios de inteligencia... En esa época estaba Guglielminetti, ¿no? ¿Se acuerda? Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Pero por eso digo, y después, la verdad es que los servicios de inteligencia en la Argentina, desde el punto de vista del objetivo que deberían tener, no sirven para nada. Los servicios de inteligencia no trabajan como deberían haber trabajado para detectar los problemas graves que podemos llegar a tener en el país. Los atentados que tuvimos, los tuvimos, los servicios de inteligencia no nos sirvieron para nada. Y para lo único que terminan funcionando es justamente para este tipo de carpetazos, de presiones, de extorsiones a determinados funcionarios, periodistas, dirigentes sociales. Y habitualmente los oficialismos tienen la tendencia a utilizar los servicios de inteligencia cayendo en el gravísimo error de no saber que, en definitiva, muchos de los que integran los servicios de inteligencia funcionan como verdaderos grupos autónomos que, en definitiva, hoy están al servicio de uno y mañana están al servicio de otro. Así que a mí me parece que ahí tenemos un problema gravísimo. Nosotros desde la política deberíamos tener un acuerdo, yo creo que hay que definir acuerdos en la Argentina que deberían ser inviolables, como por ejemplo el absoluto respeto por la justicia y tratar de, en este tema de los servicios de inteligencia, poner un límite y rediseñar el servicio de inteligencia que sirva efectivamente para detectar problemas vinculados con el terrorismo, con el narcotráfico, con estas cuestiones, pero de ninguna manera con las cuestiones políticas. Hoy, desde este punto de vista, la verdad es que el servicio es malísimo, no le sirve al país y se convierte justamente en un verdadero problema porque se dedica a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, y ni que hablar del despilfarro de plata que existen desde los servicios de inteligencia, ¿no? Sí, 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 también, sí, efectivamente. Diputado Miguel Base, gracias por estos minutos a testimonios judiciales, gracias por habernos atendido este domingo y será hasta la próxima. Lo vamos a seguir. Bueno, no, al contrario. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.